Y para concluir esta categoría, el primer premio es para Lautaro Tafcano por su obra Volver a Jujuy. Un aplauso para todos juntos, por favor. Bien, me voy a tomar el atrevimiento de invitar al maestro Alejandro Iglesias Rocia, que me acompañe unos segunditos acá. Sí, por favor, para que vengan, estén conmigo un rato y me acompañen, porque somos queremos. Y Diego Aleix, que esté atento, que tiene que ver. Invitamos a Diego Aleix, que se presenta aquí porque es el encargado y el responsable del Seguridad de la Cámara. Muchas gracias. Mi nombre, como dijo Fernando, es Diego Lengen y tuve el honor de ser convocado junto con los maestros Ricardo Barrera y Camilo Santo Estefano, a quien acaban de ver, está respirando acá la camiseta, dirigiendo, para jurar, digamos, sobre las obras de la categoría música coral. Voy a hablar muy poco, pero quiero decir que para nosotros es muy importante que en el Camus haya dentro de la tribuna una categoría específica de música coral y nos complacería muchísimo en los próximos años que se reciba copiosa cantidad de obras. No es sencillo porque tienen que ser obras estrenadas y tienen que estar grabadas o, por lo menos, filmadas. Este jurado ha decidido otorgar dos menciones. Una es para Marcelo Balba por su obra La Chancada. ¿Se encuentra Marcelo en la sala o hay alguien que esté en su nombre para recibir el diploma? Bueno, pido un aplauso para Marcelo Balba y la otra mención es para Javier Sedner por su obra Toco tu boca, que lleva textos de Julio Cortaza. La obra de Marcelo Balba tenía textos de su autoría, omití ese detalle. Si se encuentra el maestro Javier Sedner en la sala, ¡ah! Eso es todo por la categoría de música coral. Nos dejo en compañía de Alejandro Iglesias Rossi, que les va a leer los resultados de la categoría de música contemporánea. Muchas gracias. Por último, la categoría de música contemporánea, que tuvo como jurados a Martín Pabloski, José Alac y Juan Pablo Nicoletti. La categoría de música contemporánea se divide en dos subcategorías, una de menores de 30 años y la otra es la general. En la subcategoría menores de 30 años, la primera mención es para Camila Albarracín, por su obra Micropieza o Jusco. La segunda mención es para Matías Sosa, la obra Destrucción del Mundo. El tercer premio para Rocío Cano Palinio, la obra se llama Tasha. Es la madre y recibe también el segundo premio de Demian Ruda el Rey por la obra Tajima Mori. Por último, en la subcategoría menores de 30 años, el primer premio para Jonathan David Corzo Garavito, la obra es Inexorable, Interrupción al NASA. Y en la categoría general de música contemporánea, la primera mención para Patricia Elizabeth Bantar, por la obra Sombras. La segunda mención para María Laura Caballero, el viaje del alma. La primera mención para Diana Ramírez Sánchez, por su obra. Por la obra Maloka, un encuentro con lo eterno. Por último, el tercer premio, yo creo que está en Francia, Lucas Fagín para la obra Space Junk, así que se la vamos a enviar. El segundo premio para Adolfo Sueschting, el limbo de las formas. Y el primero premio es el premio, es decir, empatado, para Mariano Fernández por su obra, Yawaí, el viaje. Y para Juan Vila, por su obra Guadalajara. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!